Una vez más, pónganse ahí. Bien, a ver, volteen todos los niños para la foto. Miki, te falta tu saco, Miki. Miki, tu saco. ¿Dónde lo dejaste? ¿Ni sabe dónde está? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Muy bien, una vez más, pónganse para la foto. Miki, Miki, volteen para acá. Todos los niños, volteen y sonrían. Los quedo a ver sonriendo. Muy bien, qué bonitas sonrisas. Eso es, todos los niños a sonreír. Muy bien. Eso es. Ahora sí, todos los niños hacia atrás. Todos los niños hacia atrás. Y vamos a quebrar las piñatas primeramente con el festejado. Primeramente los festejados. Primeros. Primeros. Primeros las damas. Primeros las damas. La tengo yo. Espérate. Muy bien. Háganse para atrás todos. Todos más hacia atrás. Todos los niños hacia atrás. Ahora sí, vamos a cantar a la festejada. Y dice, dale, dale, dale. No me hagas el vino. Porque si lo pierdes. Pierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Ahora es nuestro festejado. Todos hacia atrás. Háganse para atrás. Todos los niños hacia atrás porque les pueden pegar. Dos. Dale, dale, dale. No me hagas el vino. No me hagas el vino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Bien, no, 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 que pequeña.